¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tendencias de Internet, donde revisaremos lo más compartido en la web y redes sociales durante esta semana. Ya estamos en octubre y este mes finaliza con una de las festividades más importantes en Estados Unidos y en varios países del mundo después de Navidad, Halloween. Una noche en que cientos de niños disfrazados salen a pedir dulces y es por eso que el canal de YouTube, Mode, ha creado un video donde muestra los 100 años de disfraces de Halloween y que ya cuentan con casi un millón de reproducciones. Tendencias de Internet Pero no es tan sencillo como suena, ya que solo te puedes mover en ciertas áreas que se repiten en el mapa. De esta forma, al dirigir tu personaje, otras copias del mismo se están reflejando y se moverán en todas las direcciones que ordenes. A medida que progresas en el juego, podrás interactuar con otros personajes que deberás ayudar a escapar o que solo te darán pistas de cómo superar el nivel. Un juego gratuito que está disponible en Google Play y en App Store. En los cómics y en las películas de Marvel, Thor, el dios nórdico, tiene un poderoso martillo llamado Mjolnil que solo puede ser empuñado por él. Sin embargo, un creativo joven realizó una réplica de este martillo con un potente imán en su base, lo cual hace casi imposible despegarlo de una base metálica. Y solo él puede desactivar el mecanismo, gracias a un detector de huella digital. Suena complicado, pero es algo que sorprendió a las personas que intentaban tomar el mítico martillo. Hace algunas semanas atrás se llevó a cabo la Comic Con en Nueva York, un evento que reúne lo mejor de los cómics, la animación, videojuegos, series, películas y también mucho cosplay. Donde los fanáticos del entretenimiento alternativo llegan a compartir sus experiencias y también sus disfraces. Para despedirme los dejamos con los mejores cosplays de la convención y los invito a que nos encontremos la próxima semana con más tendencias de internet. ¡Gracias!